Tendrá Durango un Palacio de la Cultura con la rehabilitación del Palacio de San Verano en su tercera etapa, para albergar además del Museo Francisco Villa, el nuevo Museo Guadalupe Victoria, como un espacio que albergará la historia y tradición de nuestra entidad. Así lo anunció el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres, al presentar el proyecto de rescate de esta área del edificio. Y este va a ser el Palacio de la Cultura, va a ser el palacio donde ya no solo va a estar un solo museo, sino habrá diversos museos y esto hablará de toda la riqueza histórico, cultural que tiene Durango. Este gobierno está comprometido con el rescate de nuestros espacios, está comprometido con el rescate de nuestra entidad y aquí están los hechos que hablan más que las palabras. El gobernador del estado anunció también la próxima apertura del Museo del Cine, así como el remozamiento de los Pueblos Mágicos de Mapimí y Nombre de Dios. El titular de SECOPER, Rafael Sarmiento Álvarez, explicó que el proyecto contempla la rehabilitación en áreas interiores y exteriores, así como el patio y pasillos, representando una inversión de 13 millones de pesos. Recalcó que todos los trabajos se realizan con estricto apego a la normatividad que fija el INAH, ya que está catalogado como monumento histórico. Socorro Soto Alaniz, directora del ICET, dio a conocer la distribución que tendrá el Museo Guadalupe Victoria, el cual además de la exposición permanente alusiva al primer presidente de México, contará con una sala dedicada a los Hermanos Revueltas, otra al maestro Guillermo Ceniceros, así como a artistas locales, además de espacios de usos múltiples para exhibiciones, coloquios, exhibición de películas, entre otros. Por su parte, el secretario de Turismo del Estado, Eliezer Gamboa de la Parra, destacó que esta infraestructura se integra al circuito turístico que se lleva a cabo en el Centro Histórico, junto a los trabajos de cableado subterráneo y peatonalización de calles, el cual dota de más alternativas de recorridos a nuestros ciudadanos y visitantes, siendo el turismo una palanca de desarrollo y generación de empleos muy importante de nuestro Estado.